Mijas, por favor, canten de nuevo, porque no le entendí las letras. No sé qué es lo que decían, que sí. Uno, dos, tres. ¡Vale! ¡Qué temazo, eh! Muy bien, muy bueno. ¡Qué linda letra de ahí! Sí, buen día. Mijas, por favor, canten de nuevo, porque no le entendí las letras. No sé qué es lo que decían, que sí. Parecía enredado lo que estaban cantando. De lindas las expresiones de las chicas. Me encantó. Así que díganle que canten de nuevo. Claro, porque era en inglés. Era en inglés muy cerrado. Muy cerrado, es británico, gritaba del medio de Inglaterra. No, por ejemplo, no estábamos con el barbijo. Playa de Mal, barbijo, es cierto. Otro día le vamos a hacer. Ahí está, que está el reglito grabado. Está bien, lindo. Lindo, lindo, pero bueno. Hacen un tango. Un tango porque me... Presten atención, porque nosotros nos consideramos aficionados, pero vamos a subir un escalón. Esto es una cosa más profesional. Y me identifico con la música popular ciudadana. Exactamente. Desde siempre. Desde siempre. Atención, señor. Atención. Ahí está. Música, maestro, dale. ¡Vale! Música, maestro, dale. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Muy bien, ahí está. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. ¡Muy bien! Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, muy viejo, tuyo es su vida, tuyo es su vida. Muy bien. Muy bien. ¿Tú viste cómo viene? No, es profesional. El mejor. ¿No te tenía, vaquita? Sí, sí. No lo tenía, ¿eh? Sí, sí. Si te sabe la formación del equipo, mirá si no te vas a acordar la letra. No, no. No, no. Gracias por ver el video